¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con una transformación que sé que nos encanta y hace mucho que no hago y es de calzado. Vamos a transformar unas sandalias básicas con la técnica del macramé. Llevamos ya mucho tiempo que el macramé es pura tendencia, tanto en elementos decorativos de casa, macetas, tarros de cristal, como en prendas de vestir y calzado. Así que vamos a hacer un aplique súper fácil, creedme, os voy además a dar tres trucos para que sea súper fácil e intuitivo. utilizando cordón de algodón de 3 milímetros. Hice una muestra utilizando de 5 milímetros y quedaba excesivamente grueso y otra muestra con cordón de 2 milímetros y quedaba excesivamente fino. Así que si podéis, 3 milímetros es el grosor ideal para casi cualquier manualidad de macramé. Así que pasaremos de estas sandalias a estas otras. El soporte para hacerlo hay mucha gente que coge un palo, engancha en el palo los hilos y luego a su vez lo engancha en el pomo de una puerta. Yo para que el proceso sea más fácil de ver, lo voy a hacer sobre un cartón que he forrado de negro, por eso del hilo blanco o crema sobre el fondo negro, pero que también os puede ser útil si no tenéis ni dónde colgarlo ni ningún palo. Vamos a anudar un trozo de cuerda alrededor, en un extremo, que ahí es donde engancharemos todos nuestros hilos. Hacemos un nudo, el nudo lo echamos para atrás para que no nos estorbe y empezamos ya. Vamos a necesitar 12 trozos de 80 centímetros. Va a sobrar, pero realmente y sobre todo cuando se es principiante, si se tienen hilos muy pequeños se trabaja peor. Así que aunque sobre, 12 de 80 centímetros. ¿Cómo los vamos a colocar? Doblados a la mitad, los metemos por debajo del cordón soporte y los dos cabos por el hueco y tiramos. Esto lo vamos haciendo con todos y cada uno de los cordones. Voy a dar la vuelta a la cámara para que veáis otra perspectiva, pero es lo mismo. Cordón doblado a la mitad, por debajo del cordón soporte y los dos cabos los metemos por el hueco. Tiramos y ya tenemos todos nuestros cordones, excepto el primero que va a ser aún más largo. Yo he cogido directamente un metro, que luego como se dobla va a ser de 50 centímetros cada lado. Ya hacemos lo mismo, lo metemos, cabos por el hueco y tiramos. Y ya vamos a empezar nuestra labor. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Todo ese cordoncillo inicial. Por eso vamos a dejar un hueco, no lo vamos a pegar a los cordones de inicio. El primer cordón lo vamos a apartar, ese le separamos. Y este segundo lo voy a llamar hilo guía. Y este cordón guía va a ser el que va a ir de lado a lado. Para que lo entendáis va a ser el relleno de este cordón. Por eso es el más largo, porque va a ir por libre. Y vuelvo a repetir, lo voy a llamar todo el rato cordón guía. Así que empezamos. El guía va a ir hacia la derecha. Y vamos a ir cogiendo los cordones verticales. Y cogemos el primer cordón vertical. Va a anudar al guía rodeándolo. Tiramos. Y el cordón guía, como bien dice su nombre, es el que guía. Tiramos de él, para que el nudo quede de esta forma, vertical. Y siempre apretamos con la uña. Esto siempre lo vamos a repetir dos veces, con cada hilo vertical. Segundo nudo, con el mismo hilo. Tiramos del hilo guía, para que tenga esa forma. Y apretamos con la uña. Esto es fundamental. Tirar del hilo guía y apretar con la uña, os lo va a facilitar muchísimo. Y esto ya es repetitivo. ¡Gracias! 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 Y seguimos y seguimos. Y según nos vamos acercando al final, cada vez es más fácil. Y son los hilos verticales los que intuitivamente vamos a ver cómo tienen que rodear al guía. Y cuando lleguemos al final, apretamos bien y vamos a empezar a hacer nuestros garbanzitos. El primer hilo sigue estando ahí solito, retirado. Y ahora vamos a utilizar los primeros cuatro verticales. Retiro los demás. Y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a ir repitiendo luego con todos. Cada cuatro, cada cuatro, cada cuatro. Vamos a hacer el hilo de macramé plano. Cogemos los cuatro cabos. El de la izquierda cruza. El del extremo derecha, primero por debajo y después lo cruzamos. Y tiramos. Ahora lo mismo, pero al revés el orden. El extremo derecho cruza y el de la izquierda pasa por encima sin cruzar y cruza por debajo. Apretamos. Otra vez. Y cuando tengamos tres, paramos. Veis que hay unos huequitos al principio. Por ahí es donde vamos a meter los cabos porque vamos a dar la vuelta para hacer el garbanzo. Si habéis apretado mucho, cosa que ya veis que no hay que hacer, abrid un poquito utilizando un ganchillo, una aguja gorda, un palo de brocheta. Los dos centrales por el hueco del medio y los laterales cada uno por su hueco. Y damos la vuelta. Cabo izquierdo por agujero izquierdo y cabo derecho por agujero derecho. Y ya está. Ahora vamos a ir haciendo todos los demás. Primer truco, ya lo hemos aprendido. Como luego hay que meter los cabos, no lo apretéis el primer nudo contra el cordón. Dejad un poquito hueco para que luego sea más fácil. Y así hasta que tengamos ya todos los garbanzos. Cuando estamos haciendo el nudo plano, puede que no estemos concentrados y no sepamos si nos tocaba primero el derecho o ahora el izquierdo. ¿Cómo sabemos cuál nos toca? Si ese vértice de la V está en el lado derecho, nos tocará hacerlo con el cordón derecho. Si por el contrario vemos que está en el izquierdo, empezaremos con el lado izquierdo. ¡Suscríbete al canal! Nos queda un hilo solitario. No nos preocupemos que luego lo rematamos. Y vamos a hacer el cordón de por debajo. Ahora ya cogemos el cordón triste y solitario y vamos a hacer lo mismo que arriba, ya no tiene misterio. Ese solitario, que es el largo, va a ser el hilo guía. Y es el hilo en el que se anudan todos los demás, todos los verticales. Como igual que antes, dos nudos por cada hilo vertical. Es el que rodea el hilo guía. El guía es el que tira para que quede el nudito vertical. Y apretamos con la uña. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Lo he repetido muchas veces, pero es que hay una diferencia tremenda. Si tenemos claro que el guía es el que guía y es del que se tira. Es la diferencia de que salga el nudo perfecto a que no salga. Y lo de apretarlo con la uñita, ya veréis como también nos ayuda. Y cuando llegamos al final, apretamos bien apretadito. Y es el momento de sacar nuestro aplique de la cuerda central. Hay que cortar lo que nos sobra. Yo al principio lo he hecho grosso modo para trabajar mejor. Por supuesto, medid lo que mide la sandalia o el zapato, donde lo queráis poner. Y con estos cepillitos de peinar mascotas, la verdad es que se cepilla súper bien y queda muy bien, muy bien, muy bien. Vamos peinando, peinando. Recortamos, mejor hacerlo poquito a poco, que ya sabéis que estas cosas son irreversibles. Si de repente nos hemos pasado ya, no hay nada que hacer. Si tenéis un cuto rotatorio y una regla, ahí queda imaginado. Perfecto. No obstante, yo recomiendo no recortar del todo. Y pasamos primero a pegar. Pistola de silicona, vamos a ir pegando de un extremo a otro. Por el centro vamos a ir dejando los flecos sueltos. Y aunque como veis he pegado en el centro y los flecos los dejo sueltos, los de los extremos sí que los pego, para guiarlos un poquito y que no nos arrastren por el suelo. Así. Pegamos, luego volvemos a peinar todo y volvemos a recortar. Hacemos lo mismo en todos los extremos. Terminamos de peinar y de recortar. Yo esta medida la he hecho para que lo que es justo la parte plana de la sandalia no tenga cordón, porque si no es que se arrastra, se ensucia, pero siempre medidla porque cada sandalia es un mundo. Bueno, pues no me digáis que no queda mono esto, por favor. Creedme de verdad que yo no había hecho macramé en mi vida. Lo más que he hecho han sido las hojas esas que os pongo aquí, pero que es fácil y queda monísimo a la par que lo que os parezca que lo digáis en los comentarios. Si os ha gustado, un like. Por supuesto que espero ver todas vuestras creaciones y que me etiquetéis en Instagram, arroba mismo de mami. Un beso muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.